El aspecto mental del entrenamiento es tan crucial como el físico. El sonido del silbato corta el aire y los jugadores se alinean con una mezcla de ansiedad y determinación en sus rostros. Hoy, el entrenamiento será particularmente exigente. Cada paso, cada movimiento, cada respiración será una prueba de su resistencia y fortaleza. En los momentos más difíciles, cuando la fatiga amenaza con vencer, se revela la verdadera fortaleza de los jugadores, pero también de una determinación feroz. Los músculos duelen, la respiración se vuelve entrecortada, pero la voluntad es continuar más fuerte que nunca. Este es el momento en el que cada jugador debe decidir si se rendirá o si superará el desafío. A pesar del cansancio y el dolor, una sensación de logro y orgullo impregna el ambiente. Cada jugador sabe que ha dado lo mejor de sí mismo, que ha superado obstáculos y que ha avanzado un paso más hacia sus metas. La jornada del entrenamiento ha sido dura, pero también ha sido una prueba de su compromiso y pasión por el deporte. El entrenamiento de alto rendimiento en Quito es más que simplemente una rutina. Con el profe Augusto Coavoli, es una batalla constante entre mente y cuerpo. Los jugadores enfrentan el desafío físico y mental, supera los límites y emerge más fuerte. La pasión y dedicación que muestra en cada sesión refleja el verdadero espíritu del deporte llamado Equavoli. Nos vemos en la próxima.